Esta mañana se han generado severos problemas viales a través de carriles laterales del viaducto Miguel Alemán debido a cortes a la circulación que se mantienen por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes se dan a la tarea de desviar los vehículos y es que en el cruce con la avenida Monterrey y es que en el cruce con viaducto y Monterrey tenemos un grupo de manifestantes ellos son damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 concretamente del edificio Zapata 297 y es que a cinco años no tienen un proyecto autorizado de obra sin fecha de inicio o de rehabilitación a ellos se les ha unido otro grupo de damnificados de la Alcaldía Coyoacán, de la Alcaldía Cuauhtémoc ellos esperan que autoridades del gobierno de la Ciudad de México se acerquen a dialogar pero sobre todo que les den fechas para la reconstrucción de sus viviendas nos cabe mencionar que los carriles centrales avanzan por lo menos de forma constante del viaducto Miguel Alemán para Capital Media informó Juan Manuel Padilla